Hola, vecinos del Consejo de Cudillero, estoy aquí para desearos a todos unas muy felices fiestas en compañía de todos vuestros seres queridos y desearos también que el próximo año, el 2017, se llene de todas las ilusiones y de todos los sueños que habéis tenido durante este año y se cumplan todos. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cudillero queremos comunicaros que durante todo este año pasado, del 2016, hemos empezado una serie de actividades para recuperar tanto el entorno del Consejo de Cudillero como de todos sus pueblos, dar una atención pública acorde a las necesidades que tienen todos nuestros vecinos y en este próximo año, 2017, continuaremos por esta línea de trabajo, trabajando por todos y cada uno de vosotros para intentar conseguir recuperar el espléndido Consejo que un día fuimos y en esa tesitura nos encontramos ahora mismo. Los tiempos en los que vivimos son un poco complicados, acuciantes de estas crisis económicas por la que hemos pasado, esta crisis que también hemos sufrido durante el año pasado por la falta de un gobierno a nivel nacional y esperemos que ya con un gobierno constituido durante el año 2017, pues todas las propuestas y todas las necesidades que nos habéis comunicado que tenéis durante todos estos años atrás, en los cuales se ha producido un total abandono a nuestro Consejo, pues se puedan ver plasmadas en una realidad y así, entre todos, conseguir que durante el año 2017 se cumplan todos y cada uno de los sueños en los que hemos puesto tanta ilusión. Desearos, por último, como no puede ser de otra manera, que durante estas fechas tan señaladas, tanto de Navidad como de fin de año, disfrutéis en compañía de los seres queridos y de vuestros amigos de unas fechas entrañables, en compañía de los más pequeños del hogar que siempre hacen que estos días sean aún, si caben, más divertidos y más entrañables. Muchísimas felicidades, feliz Navidad, feliz próspero año 2017 y espero de corazón que durante este año que nos viene encima podamos desde el Ayuntamiento de Cudillero cumplir todos y cada uno de las necesidades que tenéis y que nos demostráis diariamente a todo el equipo de gobierno. Muchísimas felicidades.